Con la primavera llegan las temidas alergias. En España viven 16 millones de personas alérgicas, de las cuales 8 millones lo son al polen, una cifra que crece año tras año desde hace tres décadas. La alergia, de una forma muy sencilla, es un mecanismo de defensa del organismo. La alergia consiste en que el sistema inmunológico que está preparado para defendernos de agentes externos, de agresiones externas, en un momento dado, reconoce una sustancia como extraña, como algo ajeno, que nos va a atacar a nuestro organismo y se defiende atacándolo a él. Y entonces se manifiesta con una reacción alérgica que puede cambiar dependiendo del órgano que se encuentre afectado. Los síntomas más habituales son estornudos, asma, molestias de ojos y nariz y el tratamiento más habitual, los antihistamínicos o corticoides. Asimismo, como tratamiento preventivo, se presenta la inmunoterapia. Por otro lado, la alergia cambia según cada zona geográfica. En Castilla-La Mancha, o en la zona centro de España, que es un clima continental con temperaturas muy extremas, lo que predomina es la alergia a los polenes. Concretamente, en Ciudad Real, la alergia a las gramíneas es la principal, seguida por la alergia al olivo. Hay alergias que están apareciendo, como la alergia a las cupres áceas, a los cipreses, la alergia al plátano de sombra, la alergia al polen de sal sola. Y aunque los meses primaverales es cuando más aumentan los procesos alérgicos, en realidad existen durante todo el año. ¡Suscríbete al canal!